Yo recuerdo las tardes aquellas que muy juntos salíamos a andar Por todita la orilla de aquel río que navega para el antio mar Voy al río y me pongo muy triste, de un repente me pongo a cantar Es que canto para olvidar penas, o es que canto para recordar Se acabaron las milpas aquellas, se acabó toditito el sauzal Se acabaron también las caricias, que en un tiempo me sufiste dar Voy al río y me pongo muy triste, de un repente me pongo a cantar O es que canto para olvidar penas, o es que canto para recordar Se acabaron las milpas aquellas, se acabó toditito el sauzal Se acabaron también las caricias, que en un tiempo me sufiste dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!